2017 fue un año de retos. Fenómenos naturales azotaron Puebla. Uno de ellos fue el sismo registrado el 19 de septiembre. Durante su informe de labores al frente del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Galí destacó que para apoyar a las comunidades afectadas, se destinaron 1.200 toneladas de ayuda y se contó con el apoyo de 165.000 voluntarios. La fuerza de los fenómenos naturales afectó a varias familias y nos recordó que para afrontar de manera efectiva cualquier emergencia, es imprescindible estar preparados. También nos dejó grandes enseñanzas, pues me conmovió ser testigo de la iniciativa y entusiasmo de los jóvenes para querer ayudar. A través del programa Beca a un Niño Indígena, se otorgaron 4.403 paquetes escolares. Asimismo, se anunció que para 2018 se destinarán 60 millones de pesos para rehabilitar más albergues indígenas. Durante 2017 se instalaron cinco casas de jóvenes en progreso en Amozoc, San Andrés Cholula, Zacatlán, Tlatlauquitepec y Vicente Guerrero. Se tuvo una inversión de 60 millones de pesos. Una política pública única en todo el país, que ha sido tomada como ejemplo a nivel nacional, que este año rebasará la meta al construirse la sexta casa de Coetzalán, donde atenderemos a la juventud indígena. En beneficio de las mujeres poblanas, el sistema estatal DIF rebasó en 150% la entrega de beneficios del Programa de Apoyo Productivo a la Mujer, sumando a 15.375 mujeres. Asimismo, se fortalecieron los centros de atención de mujeres víctimas de violencia. La salud es fundamental para que las mujeres puedan realizar los distintos roles que desempeñan. Por ello, para el gobierno del Estado y el sistema estatal DIF, el cuidado de la salud e integridad de las mujeres es primordial. Durante su informe de resultados, Dinora López de Gali recordó que en Puebla cada mes está dedicado a un valor. Se trata de una campaña que busca crear un cambio en nuestro futuro. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.